Hola, soy un topo, soy un topo pequeño que tiene justo tomar jugo. ¡Jungo! A él, ¿tú me gusta el jugo? Sí, bueno, y yo soy, y me voy a reemplazar a Tulio, porque Tulio se murió. ¡Ah! ¡Mentira! ¡Sigo vivo! ¡Zombies, zombies, ebull, ebull, caca, por todos lados, es mejor dicho en español, carajo! ¡No! ¡Un zombie con ropa roja! ¡Zombiesportista aquí para ver! ¡Oh, oh, oh! ¡No he encontrado aún! ¡Ahhh!